Por favor, vamos a cerrar la sesión de esta tarde con la ponencia del profesor Luque Talabán y a mí me cumple la satisfacción de presentarlo ante ustedes. Y digo la satisfacción, no sean mal pensados, la satisfacción no es porque es la última ni muchísimo menos, sino sencillamente porque me une al profesor Luque Talabán una relación de amistad y de compañerismo desde hace años en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid, donde actualmente es el decano, quien con manos certeras nos va dirigiendo a todos. Su currículum es tan dilatado como nutrido, por lo que voy a destacar lo que a mí me parece más sobresaliente en su labor como investigador, en la difusión que ha hecho de los resultados de sus investigaciones y el reconocimiento profesional que ha tenido a lo largo de su carrera. En el primer de los aspectos relativo a la investigación, él ha tenido estancias en países como México, Perú, Gran Bretaña, Estados Unidos, Portugal y Filipinas y ha sido comisario de varias exposiciones de contenido histórico de las que no me resisto a citarles la última, la relativa a Carlos III, proyección internacional y científica de un reinado ilustrado. Como autor, coordinador o editor, ha publicado 17 libros y más de 150 trabajos de diversa naturaleza, artículos, capítulos de libros, colaboraciones de libros colectivos, etc., todos ellos relacionados con temas de su especialidad. Y de esa dimensión puedo citarles la historia del derecho indiano y de Iberoasia y dos libros, la codirección del diccionario geográfico, histórico y cultural de Filipinas y el Pacífico y el libro Un mar de islas, un mar de gentes, población y diversidad en las islas filipinas. Y en cuanto al reconocimiento de su labor profesional, actualmente, además de decano de la facultad, es director del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid, Expansión Europea y del Seminario de Estudios sobre Filipinas y el Pacífico, Leoncio Cabrera Fernández, que en la misma universidad y que lleva el nombre de un querido colega, por desgracia, desaparecido. Es también académico numerario correspondiente de la Academia Mexicana de Heráldica y Genealogía, miembro honorario de la Sociedad Peruana de Historia, socio correspondiente de la Sociedad Geográfica de Lima y socio efectivo de la Sociedad Geográfica de Lisboa. Y como gestor, pues, aparte de esas funciones de canales, es también el vicepresidente de la Asociación Española de Estudios del Pacífico y secretario general de la Asociación Española de Americanistas. Después de que nos haga la exposición de su ponencia, la organización le va a dar una serie de avisos que tendremos que tener en cuenta. Y ya, sin más, les dejo con el profesor Luque Talabán. Muy buenas tardes a todos. Y, en primer lugar, deseo comenzar dando las gracias a la Armada Española, a los almirantes Martínez Núñez, Forcada y Zumalacarri, por su invitación, también por la invitación de los coordinadores científicos y organizadores científicos de la actividad, los profesores Martínez Sou, Alfonso Mola y Enrique Martínez Ruiz, a quien también agradezco esta inmerecida presentación, y también a la secretaria técnica del Congreso y científica, la profesora Marta García Gavarrón, que todos ellos, con su gran trabajo, nos han hecho disfrutar científicamente y también humanamente estos dos magníficos, tres días ya magníficos, pasados en Valladolid, que atesoraremos ya nuestro recuerdo para siempre. Muchísimas gracias. Unos agradecimientos que también hago extensivos al profesor Martínez Sou, nuevamente, por haberme dado la ocasión y darme el tema, y darme, por tanto, la ocasión de volver a reflexionar sobre una cuestión que a mí siempre me ha interesado, que es el Tratado de Zaragoza de 1529, sobre el que a mis alumnos siempre les hablo en clase, y que me ha dado la ocasión de sistematizar todo eso que durante muchos años he ido reflexionando en el transcurso de mis investigaciones, pero sobre todo de mi docencia, cuando trataba estas cuestiones. Desde luego, existe una secuencia clara entre los tres grandes tratados internacionales signados entre las coronas lusa y española durante la Baja Edad Media y los albores de la modernidad. Me estoy refiriendo a los tratados de Alcaso Bastoledo, de 1479, de Tordesillas, de 1494, y de Zaragoza, de 1529. El Tratado de Alcaso Bastoledo, de 1479, fue suscrito, como sabemos, para fijar las zonas de expansión ibérica por el Océano Atlántico y estableció que los portugueses tendrían la exclusividad de la navegación y dominio sobre mares y tierras situadas, como dice el texto y el articulado del Tratado, de Canarias per Abaixo contra Guinea, dejando para Castilla las Islas Canarias y los ricos recursos que estaban frente a las costas del Reino de Fez. Es interesante reflexionar, y así me gusta siempre hacerlo, cómo el articulado del Tratado acabaría acondicionando la expansión ibérica por el resto de océanos y tierras aún no descubiertas en el momento de su firma. De él deriva claramente la necesidad de signar el Tratado de Tordesillas, de 1494, donde se trató de resolver las pugnas surgidas en la demarcación de las nuevas tierras descubiertas por Cristóbal Colón en 1492. Fue allí donde se fijó la famosa Línea de Tordesillas, una convención cartográfica que habría de dividir el mundo en dos esferas de influencia. Pero un nuevo problema surgió cuando ambas potencias, en su imparable expansión, llegaron al Océano Pacífico sin saber con exactitud por dónde pasaba la Línea de Tordesillas, el famoso antimeridiano. La riqueza especiera de las Molucas fue el origen de un nuevo conflicto, por ello se hizo necesaria la firma de un tercer tratado internacional, el de Zaragoza, de 1529, para delimitar las zonas de expansión e influencia de ambas naciones en el sudeste asiático. Es a este último al que dedicaremos la presente ponencia, analizando tanto el contexto histórico en el que fue redactado como algunos de los aspectos jurídicos que encierran y estudiando además algunas de las consecuencias políticas que derivaron de su firma para los intereses hispanolusos en la región, dejando además planteadas una serie de líneas en las que quiero seguir profundizando a raíz de preparar este texto. Un tema por el que transito de la mano de grandes especialistas, grandes americanistas que durante el siglo XX también trabajaron sobre los tratados internacionales, el de Tordesillas fundamentalmente, pero también sobre el de Zaragoza como los profesores Rumeo de Armas, Duve Díaz Trechuelo y López Espínola, Demetrio Ramos, Leóncio Cabrero Fernández o Mariano Cuesta Domingo. Comenzamos la... Perdón, que he ido avanzando. Los reinados de Juan I, primer monarca de la Casa de Abís y de Alfonso V y Juan II, indican el inicio de la actividad expansionista norteafricana y ultramarina de Portugal, una expansión que convirtió a la capital del reino, Lisboa, en uno de los más importantes enclaves comerciales de la Europa del momento. La necesidad de encontrar una vía directa de comunicación comercial con Asia, unida a motivaciones espirituales de combate con el Islam, motivó que el infante don Enrique el Navegante proyectase la exploración de la costa occidental en el continente africano. A partir de esta iniciativa y especialmente donde todo comienza, en la conquista de Ceuta de 1415, los avances lusos no se dejaron esperar. Esta imparable marcha hizo a los castellanos promover la definitiva conquista de las Islas Canarias entre 1478 y 1493, como respuesta al ascenso de su vecino y frecuente rival. Todo este incipiente imperio se comenzó a organizar con el establecimiento de fortalezas en lugares estratégicos situados a lo largo de la costa africana y posteriormente con la creación de un virreinato en la India. Pero los continuos conflictos de la corona castellano-leonesa, derivados de todo este proceso apenas aquí esbozado, no tardaron en aparecer, viéndose intemporalmente solventados con la firma del Tratado de Alcaso Bastoledo de 1479, mediante el cual, como antes decía, para Portugal quedó reservado el espacio de navegación y exploración y comercio, por tanto, de Canarias pero abaiso contra Guinea, como rezaba ese articulado de ese tratado, así como la posesión de los archipiélagos de las Azores, Madeira y Cabo Verde, mientras que las Islas Canarias quedaban ascritas a Castilla. De manera progresiva, los avances descubridores portugueses por la costa africana les abrieron la ruta del extremo oriente hacia la ansiada tierra de las especias. No obstante, el descubrimiento colombino de 1492 acarrearía nuevos problemas diplomáticos a ambas naciones al reclamar Juan II de Portugal parte de los territorios indianos. Dos documentos sucesivos, muy conocidos para todos, pusieron fin a esta nueva disputa, la bula intercahétera de 1493 y el tratado de Tordesillas del 7 de junio de 1494. La bula intercahétera, concedida por el papa Alejandro VI, otorgaba a Castilla la posesión de las tierras situadas a 100 lenguas al oeste de las Azores y de Cabo Verde. Por su parte, el tratado de Tordesillas trasladaba la línea de demarcación a 370 lenguas de las islas de Cabo Verde dividiendo el mundo en dos esferas de influencia, la occidental, castellana y la oriental, lusa, como podemos ver en esta diapositiva. A la muerte de Juan II, subía al trono su primo, el rey don Manuel I, el afortunado, monarca que marcó el cénit del florecimiento portugués tanto en lo político como en lo económico y en lo cultural. Su imperio abarcaba desde las costas occidentales y orientales de África hasta Ormuz y Macao en Asia, incluyendo además la costa brasileña en el continente americano. Portugal vivió hace unos años dorados gracias al comercio de especias y otros productos considerados por aquel entonces como exóticos. Ya con la llegada de Vasco da Gama a la India, Manuel I y sus sucesores pasaron a usar una titulación regia que era la de señor de la conquista, de la navegación y del comercio de Etiopía, Arabia, Persia e India, una titulación real que hablaba del poderío de la Casa Real Lusa y de su proyección internacional. Durante el reinado de Juan III, Portugal estableció contactos con el Imperio Chino, entonces bajo la soberanía de la dinastía Amin, y con Japón durante el periodo Muromachi. Los territorios norteafricanos pasaron a ocupar entonces un lugar secundario en la política ultramarina portuguesa a favor del desarrollo del comercio con la India y sobre todo de un cada vez más fructífero o unas fructíferas inversiones en Brasil. No obstante, una no siempre eficaz gestión de la hacienda pública dio finalmente como resultado una banca rota al final de su reinado. Uno de los principales conflictos entre ambas coronas en este periodo vino representado por la reclamación que los castellanos hicieron de las Islas Molucas después del viaje de Fernando de Magallanes. Ya entonces fue reunida una conferencia de expertos compuesta por cartógrafos, por cosmógrafos, por pilotos para tratar de resolver la cuestión de a quién correspondía a la soberanía del archipiélago especiero a la luz del tratado de Tordesillas. Se convirtieron así las Islas de las Especias, las Islas Molucas, en un foco de tensión entre los intereses lusos e hispanos, ya que los primeros se establecieron en la isla de Ternate mientras que los segundos lo hicieron en las de Tidore y Gilolo. Esta larga disputa que alcanzó cotas de dramatismo armado en no pocas ocasiones en lo que se ha denominado con gran acierto como la primera guerra colonial de la historia moderna tuvo una inflexión en 1529 mediante el tratado de Zaragoza, firmado por Juan III de Portugal y por el César Carlos. Pero antes de entrar en este tratado veamos cuál es el contexto en el cual fue firmado. Fueron muchos los elementos necesarios para que Portugal alcanzara el extremo del mundo entre 1511 y 1512, ya lo hemos visto en la tarde de ayer, tomando posesión de las Islas Molucas los portugueses Antonio de Abreu y Francisco Serrao y para que España, persiguiendo el mismo objetivo, descubriera y explorara uno nuevo y tras dos décadas vislumbrara un nuevo océano, la Mar del Sur. Vasco Núñez de Balboa puso el pie en el Océano Pacífico y tomó posesión de él en nombre del Rey de España en 1513 y no fue hasta 1521 cuando se demostró que era un gran océano, un verdadero océano, en el viaje de Magallanes y el Cano, cuando ambos lindieron la primera circunnavegación al globo. Por su parte, los nautas de la Trinidad y de la Victoria, supervivientes y tras esa primera circunnavegación llegaron a aquel mismo espacio el 8 de noviembre de 1521 donde el sultán Almanzor, así llamado por los españoles, rey de Tidore, junto a otros principales locales se declararon vasallos del César Carlos enviándole cartas de reconocimiento. Tras la expedición de Magallanes y el Cano se preparó una segunda que saldría del puerto de la Coruña de 1525, la de Fray García Jofre de Loaiza de la Orden de San Juan, nombrado además para la ocasión gobernador de las Islas Molucas y que llevaba como piloto y ahora hemos visto también mayor a Juan Sebastián del Cano y entre la tripulación a un jovencísimo Andrés de Urdaneta llamado a desempeñar un papel importante en la historia de la náutica europea en el Pacífico. La secuencia de los hechos posteriores puso de manifiesto la extrema dificultad que para las naves españolas suponía cualquier viaje de ida y sobre todo de retorno desde el extremo oriente. A modo testimonial presentamos esta diapositiva simplemente para recordar los viajes y las fechas y las expediciones que partieron bien de la península las dos primeras la de Magallanes el Cano y la de F. García Jofre de Loaiza y todas las demás que partieron ya desde la base de la Nueva España que desde ese momento estaría llamada a ser el virreinato de la Nueva España el foco expansivo hacia el Pacífico hasta que a principios del siglo XVII ya esa es otra historia sale también un viaje desde Perú el viaje encomendado a Pedro Fernández de Quíos de 1606 en busca o en búsqueda de la Australia del Espíritu Santo. Las Islas Molucas como meta de un viaje ese sería el título del epígrafe en el que nos vamos a introducir ahora desde fechas muy tempranas la propiedad de las Molucas fue objeto de discusión entre las dos coronas celebrándose primero en Vitoria una primera junta para tratar de dirimir esa espinosa cuestión en el mes de febrero de 1524 y una segunda en Badajoz-Elbas en el mes de abril de ese mismo año 24 y que finalmente igualmente como la primera fracasó en sus objetivos con el fin de resolver la cuestión del tratado o el trazado perdón de la línea de demarcación de Tordesillas lo que era necesario para fijar el famoso antimeridiano no obstante es preciso recordar otros intentos que se sucedieron desde la Nueva España en este mismo momento antes lo veíamos como fue la expedición enviada por Cortés de su primo Álvaro de Saavedra Cerón una expedición enmarcada dentro de la actividad cortesiana en el Pacífico y que fue estudiada de manera brillante y insuperable por el profesor Miguel León Portilla hace ya muchos años cuando trató de la política cortesiana en el Pacífico que es el verdadero artífice de esa política y de lo que luego va a venir durante gran parte del siglo XVII desde luego Hernán Cortés estaba muy preocupado desde el principio por el Pacífico veía que allí había futuro y desde luego el gran problema del siglo XVII y las expediciones enviadas perdón desde el siglo XVI van a ser que buscar un objetivo que no era inocuo era establecer una vía estratégica y logística de acceso desde la Nueva España al extremo oriente en viaje de ida y de vuelta única posibilidad para la monarquía hispánica de rentabilizar el gigantesco esfuerzo de comunicar y controlar ambos territorios se podía ir pero no se podía regresar ese era el gran problema de aquel espacio una vez que vemos el contexto vislumbramos este contexto en una presentación general debemos adentrarnos en las razones para explicar la firma de un nuevo tratado que fue el de Zaragoza de 1529 algunas son las razones que habitualmente se han dado para explicar la firma de un tratado internacional que entregó a Portugal la zona más codiciada y rica del sudeste asiático las Islas Molucas es así que el matrimonio del César Carlos con la infanta doña Isabel de Portugal el 11 de marzo de 1526 los deseos del primero del César Carlos de estar abierto con el vecino luso para poderse concentrar en sus intereses centroeuropeos y el no descubrimiento de la ruta del tornaviaje a la que ahora hacía deferencia pudieron estar en el origen de la firma de este acuerdo las tensiones internacionales y las relaciones diplomáticas influyeron claramente en cada una de las cláusulas que componen el articulado y a las que ahora también entraremos entre 1524 y 1529 podemos encontrar las razones de dichas influencias en primer lugar una política matrimonial dinástica que ya también se ha referido esta tarde entre las casas reales española y portuguesa en segundo lugar la guerra con el rey francisco primero de francia en tercer lugar los conflictos bélicos en italia que derivarían en el famoso saco de roma de 1527 y que finalizaron con la paz de cambré o de la paz de las damas del 29 de junio de 1529 y en cuarto y último lugar el ataque otomano a hungría que obligó a desalcarlos a buscar recursos económicos por ejemplo las cortes de valladolid de 1527 todas estas necesidades unidas a la incertidumbre de quien era el verdadero dueño de las islas Molucas ante la imposibilidad técnica de fijar la línea de marcatoria del antimeridiano llevaron esa firma del tratado de Zaragoza como señala el propio texto del tratado citotextualmente había dudas sobre la propiedad y posesión y derecho o posesión o casi posesión navegación y comercio de Maluco y otras islas y mares lo cual cada uno de los dichos señores emperadores rey de Castilla el rey de Portugal dice pertenecerle un pacto por el que la corona española vendió citotextualmente el texto del tratado todo derecho a acción domino y propiedad y posesión o casi posesión y todo derecho a navegar contratar y comerciar en el Maluco por una cantidad verdaderamente astronómica no podemos convertirla esta mañana se preguntaba las conversiones son siempre complicadas pero es difícil de convertir a cifras actuales pero sería muchísimo dinero 350.000 ducados de oro de 375 maravidís cada uno un acuerdo que tomó la interesante fórmula del retrovendendo abriendo así la posibilidad a una vuelta al estado de posesión anterior si el César Carlos devolvía la cantidad entregada por el monarca portugués y quizás también para evitar el escollo legal que impedía a un monarca la venta de un territorio de su soberanía se ha señalado que si hubiese existido certeza indudable el tratado no se hubiera sido elaborado en los términos de empeño y venta de retrovendendo sino como venta en toda regla con un comprador y un vendedor en este punto y ante esta afirmación sostenida por algunos historiadores nos surge la pregunta de si esto fue realmente así ya que no conocemos precedentes de ventas territoriales como el que aquí estudiamos si de traspaso de territorios como también luego veremos una línea que deseamos seguir explorando porque tal vez haya algún precedente anterior a esta venta aunque ya digo que hasta la fecha no soy consciente de ninguno el tratado de Zaragoza tal y como aquí vemos la línea de demarcación perdón el tratado de Zaragoza tuvo dos redacciones una no ratificada y la otra la ratificada por ambas partes la no ratificada data del 17 de abril de 1529 y no fue aceptada en este caso por la parte española por el contenido de uno de sus capítulos concretamente el capítulo 12 donde se recogía la obligación del César Carlos de consultar la legalidad del pacto y de someterlo a la aprobación de las Cortes de Castilla el soberano castellano no era partidario de seguir esta solución tanto por razones jurídicas como por razones políticas entre las primeras las jurídicas la capacidad real de derogar perdón las leyes de cortes y en concreto la de Juan II de 1442 o la condición de las islas de territorio adquirido por descubrimiento y conquista entre las segundas las razones políticas la inconveniencia de dudar de la autoridad real o la previsible reacción negativa de las Cortes que conduciría al fracaso de la negociación con los portugueses no queriendo el César por estas razones seguir este procedimiento y de manera urgente entre el 17 y el 22 de abril unos días que fueron definidos por el profesor Cabrero como días febriles posiblemente en Zaragoza y detenciones porque evidentemente son muy pocos días y era mucho lo que estaba en juego se consultó a los letrados del Consejo Real sobre si este requisito era necesario determinando estos que era posible prescindir en este caso del acuerdo de las Cortes fue así que la redacción finalmente aceptada reformuló el contenido del capítulo 12 o duéfimo siendo ratificado finalmente el tratado del 22 de abril de 1529 las diferencias entre ambos textos si los comparamos son significativas en lo referente a redacción afinamiento y deseo de aquilatar muy bien lo pactado y sobre todo a las cantidades económicas en juego es decir hay más diferencias de las del artículo duodécimo por parte española estos dos días han salido muchos de los actores que los llamamos ahora en historiografía que intervinieron en todo el proceso del viaje de circunnavegación aquí también hay algunos actores muy interesantes y muy conocidos para el americanismo por parte española actuaron como representantes del César Carlos mediante poder otorgado en Zaragoza el 15 de abril de 1529 los consejeros el conde mercurino de Gatinara todopoderoso en esta primera etapa de la historia en España del emperador fray García de Loaiza obispo de Osma y confesor del emperador y fray García de Padilla comendador mayor de la orden de Calatrava por parte portuguesa actúa en nombre del rey Juan II III de Portugal Antonio de Acevedo Coutinho consejero y embajador ya digo de la majestad portuguesa el texto del articulado está organizado en 17 puntos y simplemente ahora en la versión escrita pues lo desarrollo con más profundidad simplemente ahora para no fatigarles resumiré aquellos aspectos fundamentales de esos 17 artículos o 17 puntos de los que se compone el texto del tratado de Zaragoza en primer lugar y aquí si vuelvo a citar nuevamente el párrafo porque creo que es muy significativo y nadie mejor que ellos lo puede decir se vendía para siempre jamás al dicho señor rey de Portugal para él y todos sus sucesores de la corona y de sus reinos todo el derecho acción dominio propiedad posesión o casi posesión y todo el derecho de navegar y contratar y comerciar por cualquier modo que sea se fijaba además el precio de venta lo dicho antes 350.000 ducados de oro pactándose además los plazos y las cantidades a entregar de manera gradual se pactó la entrega progresiva del dinero pactándose también que en el caso de que la venta fuese desecha la situación volvería a la anterior a la firma del tratado conservando a ambos monarcas sus respectivos derechos un párrafo muy interesante y muy significativo de lo que en ese momento se estaba de lo que se estaba hablando y que bueno tratan de salvar siempre las naves que ha mejor dicho ambos reyes se fijaba además una nueva línea la del antemeridiano la vemos en esta diapositiva obligándose las partes a levantar dos padrones conformes al padrón real que estaba conservado en la casa de contratación de Sevilla había articulados dentro de esos 17 puntos artículos perdón que reforzaban y ampliaban o matizaban lo contenido en los anteriores por ejemplo los soberanos que acordaban ambos soberanos acordaban embargar las especias colectadas por sus respectivos súbditos durante el tiempo que se había tardado en firmar el tratado y devolverlas a su soberano legítimo quedaban además fijadas las zonas de exclusión para los castellanos en lo referente a la entrada navegación tratos comercios y cargazones de mercancías así como las penas bastante duras aquellos que contraviniesen lo acordado el César Carlos no enviaría ya más a la zona portuguesa a sus súbditos y el punto séptimo por ejemplo reforzaba lo acordado en estos precedentes quedaba además acordado que el rey de Portugal no construiría ninguna nueva fortaleza en la región de Molucas ni a 20 leguas alrededor de ella y sólo se permitía al monarca portugués el mantenimiento de la ya existente pero no su ampliación desde luego el undécimo es quizás desde mi punto de vista uno de los puntos nodales desde el punto de vista en este caso procedimental y dice textualmente el dicho señor emperador y rey de Castilla se ponga y diga que lo que se une dicho es se asienta capitula y contrata valga bien en sí como si fuese fecho y pasado en cortes generales justo por lo que antes estábamos comentando con consentimiento expreso de los procuradores de ellas y que para la validación de ello de su poderío real absoluto de que como rey señor natural no reconociente superior en lo temporal quiere usar e usa abroga y deroga casa y anula la suplicación que los procuradores de las ciudades e villas de estos reinos en las cortes que se celebraron en la ciudad de Toledo el año pasado de 525 le hicieron cerca de lo tocante a la contratación de las dichas islas y tierras y la respuesta que a ello dio y cualquier ley que en las dichas cortes sobre ello se hizo y todas las otras que a esto pudiera austar en definitiva el rey de Portugal no quedaba muy conforme con que el documento y la autorización no hubiese pasado primero por las cortes de Castilla porque podía suceder que las cortes de Castilla desoyesen el tratado hecho por el rey y quisieran revocar lo pactado en Zaragoza en 1529 por eso este articulado trata de reforzar esa postura por la parte portuguesa buscando más garantías se establecen además garantías en el parte final del articulado para reforzar la validez del texto del tratado incluyéndose la petición de una bula lo que entonces era tradicional el santo padre recordemos que como ya dijo el gran historiador mexicano Luis Beckman el papa tenía o se defendía que el papa era el señor de todas las tierras emergidas especialmente de las islas esa teoría que él denominó como teoría omnisular y por tanto siempre había que recurrir a la autoridad del sumo pontífice para transferir la soberanía de una isla a un territorio de unas islas no sometidas a la soberanía de un príncipe cristiano a otro príncipe cristiano o un príncipe cristiano perdón había que recurrir siempre al papa y por tanto tenía que mediar siempre una bula completándose el articulado con un apartado que podríamos resumir como promesa y seguro y finalmente un juramento y suscripción seguramente en el ánimo de los procuradores en aquel momento pesaba la certeza de que no iba a ser un empeño temporal a corto plazo sino a largo plazo casi a perpetuidad o sin el casi quizá antes decía que no había encontrado ningún precedente de venta de tierras de momento ya digo no he encontrado ningún precedente de venta de tierras pero desde luego sí que hay precedentes de traspasos de tierras entre ambas coronas ya el profesor Julio Valdeón Baruque en un clásico estudio titulado las particiones medievales en los tratados de los reinos hispánicos señaló la tradición medieval peninsular de las particiones territoriales entre las diferentes coronas peninsulares entre Castilla y Aragón entre Aragón y Castilla entre Castilla y Portugal o entre Portugal y Castilla como precedentes de las que vendrían a partir de esa globalización o mundialización luso-castellana de los siglos XV y XVI por ejemplo un tratado que está muy relacionado con este que estamos viendo esta tarde fue firmado entre Castilla y Portugal unos años antes de 1529 concretamente afinándolo previamente tratado en los tratados de Alcaso Bastoledo y de Tordesillas me refiero al tratado de Sintra firmado el 18 de septiembre de 1509 por el que Castilla renunció a sus posesiones en el África Occidental a favor de Portugal concretamente reservándose Castilla para Castilla el Peñón de Vélez de la Gomera que tenemos en pantalla y la Torre de Santa Cruz de Mar Pequeña cuya ubicación nos es en última instancia exactamente desconocida el resto del territorio occidental de África quedó ya para Portugal y la primera el Peñón de Vélez de la Gomera fue una posición de mucho valor estratégico en este caso para los intereses expansivos del rey don Fernando en Argel Bujía Túnez o Trípoli la segunda el enclave de la Torre de Santa Cruz del Mar Pequeña que aquí vemos en algunas de las posibles ubicaciones que se le han dado a esta ruina arqueológica fue un enclave castellano que fue respetado en la cesión de los derechos castellanos sobre la África Occidental no resultaba la ley recordar además que en las cortes de Valladolid de 1523 y las de Toledo de 1525 a la que el propio articulado del tratado de Zaragoza se refiere se había solicitado al monarca la no enajenación de propiedades vinculadas a la corona y específicamente las cortes celebradas en Valladolid un año antes en 1528 se había pedido expresamente al César el sostenimiento de la especiería por su importancia una solicitud que figuraba en el cuaderno de peticiones bajo el número 83 y a la que respondió de la siguiente manera el propio César a esto vos respondemos que sostendremos la especiería y no tomaremos asiento ninguno sobre ello en prejuicio de estos reinos un año después estábamos firmando el tratado de Zaragoza estudiar las reacciones a la decisión del César sería una nueva interesante vía de exploración en relación al tema que aquí nos ocupa porque evidentemente alguna reacción debía haber entre los consejeros y entre los propios miembros que formaban parte de las que estaban representados en cortes algunas de las consecuencias inmediatas al tratado de Zaragoza es decir el tratado de Zaragoza parece que es el fin de toda esta historia que hemos comenzado en la tarde de ayer pero no lo es una vez que la monarquía hispánica renunció a las Fonlucas por el tratado de Zaragoza de 1529 la exploración hispana del área sí que fue replanteada eso sí es cierto fue uno de los defectos inmediatos de la firma del tratado en primer lugar ninguna expedición a la mar del sur volvería a salir de puertos peninsulares lo hemos visto antes saldrían ya para siempre de puertos novohispanos y excepcionalmente en el siglo XVII una saldría bueno dos saldrían de puertos peruanos a partir de entonces lo harían de enclaves novohispanos o peruanos como acabo de decir en segundo lugar los esfuerzos se concentrarían en el grupo de las islas que Magallanes nombrase como San Lázaro que más tarde serían rebautizadas con el nombre de Filipinas unas islas que fueron vistas como un territorio que protegería el flanco oriental del pacífico americano y como una base para la potencial evangelización de las tierras asiáticas y en tercer lugar la firma del tratado hizo desaparecer la ya mencionada casa de la especiería de la Coruña creada en 1522 a semejanza de la constituida en Sevilla para el comercio americano a estos empeños se sumó la necesidad de descubrir la derrota del tornaviaje que estuvo a cargo del padre Andrés de Urdaneta Agustino quien partiendo de Cebu en un momento muy propicio casi en el mes de junio de 1565 cuando soplaba un manzón del oeste ascendió en latitud hasta los 42 grados norte captó vientos y corrientes favorables lo que le permitió arribar a la costa de California y rendir viaje en el puerto de Acapulco cuatro meses después de su partida de Filipinas el 8 de octubre de 1565 tras el éxito de su descubrimiento el padre Urdaneta vino a la península donde expulso a la corte su opinión contraria a los derechos hispanos sobre las recién tomadas Islas Filipinas aún no bien conocidas en su verdadera dimensión geográfica y espacial aquí vemos la derrota famosa del viaje del padre Urdaneta y de uno de los nietos de Miguel López de Legazpi su postura la postura del padre Urdaneta una postura muy autorizada y el rey era consciente de ello hizo que el rey Felipe II solicitase un dictamen de varios especialistas en cuestiones de náutica y de cosmografía era claro que el antemeridiano reservaba a Portugal la propiedad de Molucas y de Filipinas pero entonces no se conocía con precisión la geografía de aquellos territorios insulares que aparecen representados de manera maravillosa en esta portada de la historia de Filipinas de Fray Gaspar de Garazán Agustín donde aparece uno de los primeros no es el primer mapa pero sí es uno de los primeros mapas que aparecen en una portada de un libro impreso sobre la historia de las islas por ello la corona española continuó enviando expediciones a Filipinas como la de Ruiz López de Villalobos considerando que si bien las Molucas ya eran portuguesas no lo eran las Filipinas que muy pronto ya desde la época de Legazpi fueron adscritas al virreinato de la Nueva España como gobernación y capitanía en general una combinación de desconocimiento geográfico real e interesado hizo que las islas fuesen definitivamente incorporadas a la corona española tras esa conquista legazpiana del año 65 que la situación no estaba bien clarificada parece evidente tanto en cuanto en 1568 una escuadra portuguesa al mando de Gonzalo de Pereira gobernador de las Molucas arribó a Cebu produciéndose las reclamaciones portuguesas que también están estudiadas y se han publicado además la correspondencia y las cartas que envió a Legazpi que llegó reclamando a Legazpi y requiriendo a Legazpi que abandonase las Filipinas porque consideraba que las Filipinas estaban dentro del área de expansión reconocida por el tratado de Tordesillas de 1494 fue un bloqueo luso importante se prolongó desde el mes de octubre hasta finales de diciembre de 1568 y solamente fue posible vencerlo gracias al apoyo prestado por el rajá Tupás de Cebu que apoyó a Legazpi en su defensa de su posición frente a los intereses lusos representados por el gobernador de Molucas Pereira no obstante hubo también algunas autoridades hispanas en la región que hicieron una interpretación ciertamente amplia tanto del articulado del tratado tordesillano como del zaragozano fue el caso del gobernador y capitán general de Filipinas Francisco de Sande quien en una extensa carta dirigida al monarca fechada en Manila ya en una fecha más tardía en el 7 de junio de 1576 afirmaba en relación a la posibilidad de la conquista militar de China que este territorio está ciertamente dentro de la demarcación castellana fijada en Tordesillas que según él incluye Borneo y las islas de los Lequios y Japones y llega hasta Malacca pero concluir no es sino en el fondo volver a comenzar por ello quizá después del tratado de Zaragoza tendríamos o tenemos que detenernos siquiera ahora brevemente en qué ocurre con las Molucas durante la unión de coronas que también ha sido referida esta tarde ya que el famoso pacto de retrovendendo no supuso el final de la relación de la monarquía hispánica con esas ansiadas islas Molucas durante la unión de coronas entre 1580 y 1640 nuevamente las relaciones se intensificaron y aunque de Llure continuaron siendo islas portuguesas de facto pasaron a depender de la protección del más cercano y más seguro gobernador y capitán general de las islas filipinas perdón los castellanos aprovecharon la unión dinástica al uso castellana de 1581 para intentar romper el monopolio portugués en el comercio chino y aprovechar también la debilidad portuguesa en las islas Molucas que estaba en la periferia quizá más desatendida del estado de India para apropiarse de enclaves en la especiería y intentar romper el equilibrio de fuerzas en la zona tras la unión de coronas hubo además varias expediciones enviadas desde Filipinas a la religión moluqueña por ejemplo en 1593 el gobernador y capitán general de Filipinas Gómez Pérez de las Mariñas organizó una gran expedición compuesta por cuatro galeras que sin embargo nunca llegaron a su destino porque el gobernador fue asesinado por remeros angleyes o chinos en el camino hacia las Molucas en 1606 el gobernador y capitán general Pedro de Acuña acudió en auxilio de los portugueses asentados en Ternate y conquistó la posición para la corona arrebatándosela al enemigo entonces holandés partió de Manila el 15 de enero al mando de una notable fuerza compuesta de cinco navíos grandes seis galeras tres galeotas cuatro urcas para los pertrechos dos champanes dos lanzas inglesas y 14 fragatas y 3.209 individuos los datos hablan por sí solos de la voluntad del gobernador de Filipinas de ganar la posición a los holandeses esta nueva presencia hispana en las Molucas prolongada hasta 1693 cuando se produjo el abandono de su última fortaleza en la isla de Tidore supuso un enorme coste económico para las siempre delicadas arcas españolas he tenido ocasión ahora no vamos a poder entrar en ello de trabajar en algunas de las la vida en esas fortalezas concretamente la fortaleza española en Ternate y desde luego es un foco de trabajo también interesantísimo porque hay muchísima documentación muy interesante que nos habla de la tipología de la vida en esa frontera a la que luego me referiré pero bueno lo diré ahora unos presidios donde la presión psicológica ejercizaba por el medio y por las duras condiciones de vida a la que estaban sometidos los soldados allí asentados mal abastecidos retraso en recibir sus pagas mala alimentación colocaban a esos soldados en situaciones límite ante las que ofrecían diferentes respuestas una sociedad fronteriza que seguro originó un tipo de hombre que aún está por estudiar en profundidad y que como digo me ha interesado en los últimos años en algunos trabajos y que es una línea también de trabajo que se abre otra es las rutas nuevas que fueron exploradas para comunicar la península ibérica durante la unión de coronas con el extremo oriente no el extremo oriente español no solamente por la ruta tradicional desde México desde Acapulco a Manila sino también por el cabo de Buena Esperanza varias derrotas fueron varias rutas perdón fueron abiertas en ese periodo y yo he podido documentar bastantes viajes que llegando a Filipinas no van por la ruta americana sino que van por la ruta considerada portuguesa no rompiendo esta idea a veces tan traída tan llevada de la exclusividad de la navegación ya todo era muy distinto en esta segunda mitad del siglo XVII y ahí está la documentación para decirnoslo el final de una historia el final de la historia no es tampoco en el siglo XVII estarán diciendo ¿y cuándo termina esta historia? pues esta historia todavía se prolonga un poco más hasta el siglo XVIII algunos mapas portugueses los hemos visto antes a la conferencia magnífica de la doctora Manso Porto pero vamos a centrarnos ahora en la proyección del tratado de Zaragoza y en el fondo del tratado de Tordesillas también en el siglo XVIII esta dificultad técnica extrema planteada a la hora de trazar las líneas de demarcación hicieron que aún en el siglo XVIII continuasen los problemas jurisdiccionales y las tensiones bélicas entre ambas coronas por ejemplo en la famosa colonia de Sacramento objeto de sucesivos conflictos armados entre ambas naciones que trataron de delimitar mejor sus fronteras en tanto en cuanto existía ya un método científico que permitía fijar la longitud el tratado de límites signado en Madrid en 1750 tuvo como objetivo trazar una frontera física que no astronómica entre los territorios americanos de España y Portugal ambas potencias reconocían en el texto del tratado de 1750 al tratado de Madrid sus ocupaciones fuera de la línea de Tordesillas tanto en el oriente como en América respectivamente aceptando eso sí ambas el mantenimiento de este status quo de esta situación el artículo segundo concretamente de este tratado de Madrid de 1750 declara que las filipinas y las adyacentes que posee la corona de España les pertenecerán para siempre sin que el rey de Portugal pueda reclamar nada del precio que se pagó por lo pactado en 1529 estamos ya en 1750 pero la sombra del tratado de Zaragoza todavía se proyecta en el tiempo ese nuevo status quo parecía definitivo pero los acontecimientos europeos derivados de la guerra de los siete años y de la firma del tercer pacto de familia de 1761 hicieron necesario un nuevo y esta vez sí definitivo acuerdo entre ambas naciones el famoso tratado de San Ildefonso o de límites de 1777 antes y para ayudar desde el plano científico técnico dos grandes personajes marinos de la ilustración Jorge Juan y Antonio de Ulloa habían finalmente conseguido fijar esa línea de la demarcación sobre la base de trabajos franceses previos y publicarla en su conocida disertación histórica y geográfica sobre el meridiano de demarcación aparecida en 1759 el tratado de San Ildefonso o de límites del 77 y entre otros interesantes aspectos reconfiguró las fronteras americanas de España y de Portugal la corona portuguesa cedió a España el territorio circundante a la colonia de Sacramento más las islas africanas de Anno Bon y Fernando Po base de la futura línea española y que durante un tiempo hasta la independencia del río de la Plata dependieron de Buenos Aires por su parte la corona española se retiró de otros territorios como la isla de Santa Catalina situada en la costa brasileña el artículo 21 del tratado de límites de 1777 que vemos en pantalla recoge el que monarca al uso renuncia por sí y por sus herederos y sucesores a todo derecho que pudiera tener o alegar al dominio de las islas filipinas y demás que poseen aquellas partes la corona de España un acuerdo que puso fin a las seculares disputas entre ambas potencias en el espacio americano y del sudeste asiático y que actualizó entre otros los acuerdos de Tordesillas de aquel lejano 1494 supuso además como decía esa cesión de las islas africanas de Anno Bon y Fernando Po y fue un acuerdo el de 77 que fue después ratificado por otro tratado posterior el tratado del Pardo de 1778 un año después para concluir diremos que el descubrimiento de América y su inicial colonización por los pueblos ibéricos dio como resultado un nuevo escenario diplomático en el que fue necesario ir perfilando las zonas de expansión a tenor de los conocimientos técnicos y geográficos de cada momento el tratado de Zaragoza su gestación articulado y consecuencias han sido valorados de diferente forma por la historiografía española desde el pasado siglo XX desde mediados del pasado siglo XX oscilando dichas interpretaciones entre asegurar que fue un éxito de la diplomacia castellana o que fue todo lo contrario puede no caber duda de la doble necesidad del César Carlos de mantener la paz con Portugal para centrarse de pleno en los asuntos europeos así como de recabar fondos para su política internacional unida a la no localización de una ruta que permitiera comunicar las Islas Molucas con el continente americano todo esto tuvo seguramente las bases de esta decisión regia que como tal vez hemos visto no estuvo exenta de polémica en Castilla decisiones que fueron siempre tomadas en el contexto general de esa monarquía también se ha señalado estos dos días algo que a veces se nos escapa estamos tan atentos a lo que ocurre en un lugar concreto que olvidamos que siempre pensaban en la globalidad y que todas las decisiones estaban siempre condicionadas por lo que pasaba en el resto de los territorios del imperio casi ninguna decisión por no decir ninguna no se puede decir siempre en términos absolutos pero todo se tomaba con esa visión global de los territorios bajo la soberanía en este caso del monarca del César Carlos en el caso que estamos estudiando acostumbrada a la historiografía en no pocas ocasiones a concebir y aún explicar el mundo desde una óptica etnocéntrica no podemos dejar de reflexionar cada vez más sobre una idea que este confín de la tierra explorada por los ibéricos el sudeste asiático no era tal confín sino un puesto de avanzada y de conexión o de colisión según los casos de los intereses europeos y es que la frontera aquella frontera es o fue mucho más espacio polisémico de división de territorios de conflicto o de choque de relaciones de variable intensidad de intercambio cultural un espacio simbólico ya durante la unión de coronas no hubo reclamaciones por la propiedad de las zonas del sudeste asiático lo cierto es que tanto los españoles en esta última región como los portugueses en Sudamérica habían comenzado a rebasar los límites del fijados por los tratados de Tordesillas y de Zaragoza además antes decía hay ya navegaciones y derrotas que van desde la península hasta la zona de las Filipinas por la ruta considerada portuguesa pero también y estos dos días lo hemos estado viendo hay un tipo de personajes que a mí me gusta llamar servidores de ida y vuelta portugueses al servicio de los reyes de España españoles al servicio después de los reyes de Portugal es decir había una fluidez mucho mayor de la que a veces podemos llegar a pensar y no tenemos nada más que repasar los nombres de los miembros de la corte sobre todo de cosmógrafos matemáticos etcétera unos avances los producidos sobre todo en Sudamérica que dieron lugar a nuevos tratados internacionales como ese tratado provisional de Lisboa bueno como el tratado provisional de Lisboa del 17 de mayo de 1681 que regula la separación de las dos coronas de manera definitiva de Llure el de límites o de Madrid de 1750 y el tratado de San Ildefonso de 1 de octubre de 1777 este último en el 77-78 con la ratificación del pardo del año 78 el encargado de poner un punto y final a una historia ya por entonces lejana aunque hemos visto a una actual que había comenzado en aquel lejano 1479 muchas gracias aplausos gracias aplausos de la ciudad de la ciudad Gracias.